Y es que a pesar de que cuatro imputados han sido vinculados en el tema de narcotráfico, cuatro diputados, estos siguen todavía en la normalidad de sus labores legislativas. Luis Miguel Paniagua tiene la historia. Los legisladores Rosamalia Pilar, T. Nelson Marmolejos, Gil, Faustina Guerrero Cabrera y Héctor Félix Félix han sido ligados por las autoridades a casos de narcotráfico. Sin embargo, sus compañeros en el Congreso mantienen la postura de que hasta tanto la Suprema Corte de Justicia no se pronuncia al respecto, la Cámara de Diputados no puede intervenir. La Cámara de Diputados, igual que el Senado de la República, no pueden enjuiciar por adelantado, no pueden sancionar por adelantado a un legislador que aún no ha sido investigado para establecer o no responsabilidades. Si no existe una acusación en contra de ellos, es obvio que tienen que estar aquí. Ahora, cuando exista una acusación formal, cuando haya una solicitud de la Suprema, se actuará en consecuencia. Otro diputado vinculado al narcotráfico es Miguel Gutiérrez, quien lleva ya seis meses en una prisión de Miami, donde una Corte Federal lleva su caso. Nosotros, como Consejo de Disciplina, si fuera el caso de verificar causas graves, solamente nos compete quitarle la inmunidad parlamentaria si es solicitada por algún departamento judicial. Nosotros esperamos que sea el aparato judicial el que decida sobre la suerte de cada uno de los legisladores y que ellos acudan al llamado de la justicia. El Ministerio Público ya ha remitido los expedientes a la Suprema Corte de Justicia y se encuentran en fase de instrucción, excepto el del legislador Miguel Gutiérrez, que está en un tribunal en los Estados Unidos. Luis Miguel Paniagua, Noticias Telemicro.